Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Pilar Casiblanco y en esta segunda entrega vamos a hablar de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para garantizar la calidad de agua de bebida en nuestras explotaciones. Para comenzar, sabemos que el agua es un recurso que viene de afuera. Y a medida que pasa el tiempo es más escaso. Y su calidad depende totalmente del manejo que yo pueda darle en la misma. Por eso hay que tener en cuenta que muchas enfermedades se pueden propagar a través de ella. Diversos agentes contaminantes pueden vivir y afectar las aves. La sanidad de la misma es fundamental para la salud del lote. La concentración ideal y los procedimientos de higiene son importantes y el monitoreo a la desinfección de la misma es crucial para un éxito en la parvada. Por lo anterior, hay que tener en cuenta aspectos como la procedencia de la misma, las características fisicoquímicas de ella y tener muy en claro la fuente de donde proviene. Río, quebrada, agua subterránea, estanque natural, agua lluvia. Lo más importante es asegurar que ésta tenga el flujo necesario en cualquier época del año y que su calidad sea la mejor. Este término de calidad de agua está dirigido hacia las características físicas, químicas y biológicas que ésta tenga, con el fin de determinar el estado sanitario, cantidad y calidad. Para esto, tenemos que basarnos en pruebas de laboratorio, observación, uso de materiales básicos para medir pH, potencial de óxido de reducción, turbidez y contaminación. Existen factores que afectan la calidad del agua de bebida, contaminación por bacterias, hongos y otros. Aun cuando la fuente esté contaminada, la sanitización debe prevenir el crecimiento de estas mismas. El sistema de agua puede presentar biopelícula. Esta almacena bacterias como coli, salmonella, bordetela, que se propagan rápidamente, causándome problemas sanitarios, lote tras lote. Esta biopelícula puede recuperarse dos a tres días después de la limpieza y puede disminuir la efectividad de la sanitización de área del agua. La limpieza del sistema debe hacerse con diferentes productos específicos para este fin, detergentes desincrustantes con cambios de pH, rotando los mismos para evitar residualidad. ¿Qué puede influir en la formación de biopelícula? Los minerales en el agua, hierro, manganeso, azufre y otros, vitaminas, electrolitos, ácidos orgánicos, vacunas y estabilizantes de vacunas, probióticos y antibióticos, concentración de minerales, desinfección del agua durante el lote y entre lotes. Ya que hablamos del sistema de agua, ahora revisemos las diferentes estrategias de sanitización de la misma. Para esto, el producto usado por excelencia en avicultura es el cloro, que es un buen desinfectante de costo razonable, pero que necesita ser verificado para saber si está siendo eficaz. El agua debe contener de 2 a 4 ppm de cloro libre en el bebedero si el chequeo se hace por medio de medidor de cloro convencional. Existe otra herramienta para este monitoreo que es el medidor de cloro libre, que verifica el ORP o potencial de óxido reducción. El valor óptimo es de 650 a 750. O el ideal es que no haya una diferencia entre la entrada del agua y la salida del agua del bebedero. Olor a cloro no es un buen signo, quiere decir que hay residuos de materia orgánica en el agua, y esto limita la efectividad del mismo. Otro desinfectante de agua utilizado es el peroxido de hidrógeno. Se conoce como agua oxigenada cuando está en su solución acuosa. La concentración mínima para lograr el objetivo es tener de 24 a 50 partes por millón en el agua de bebida. El pH óptimo del agua debe estar entre 4.5 y 7. Recuerde, un pH alto disminuye la acción del cloro. Y un pH bajo aumenta el índice de corrosión de los equipos y favorece la precipitación de sustancias antibacteriales. Sólidos totales disueltos significa que el agua contiene calcio, magnesio, sodio, cloro y bicarbonato. Lo ideal es tener menos de 1000 mg por kg. Dureza del agua demuestra que esta contiene calcio y magnesio. El mayor problema no es para las aves, sino para los bebederos. Lo ideal es que esté menor a 60 partes por millón de carbonato de calcio. Para finalizar, la calidad de agua puede cambiar con el tiempo. Estos cambios pueden reducir la eficacia de los productos usados para la limpieza de la tubería y puede tener un impacto sobre el desempeño de los productos que se usan para tratar el agua. Las pruebas de agua deben realizarse periódicamente. Deben considerarse hacerse estas mismas durante periodos de sequía o de mucha lluvia para garantizar que no haya cambios drásticos que nos puedan traer problemas. Como siempre en la avicultura, todo es una suma de factores que si lo hacemos a conciencia, traerá beneficios a la salud y a la productividad de nuestras aves. Gracias por su atención. No deje de ver nuestra próxima cápsula nutricional Alltech con temas de interés para los avicultores. Hasta pronto.